¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos y chicas? Y bienvenidos seáis al canal de YouTube de Aysana GoTV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y en este vídeo vamos a analizar un tour de las mejores aplicaciones gratis por tiempo limitado para dispositivos móviles. Vamos a arrancar con una aplicación realmente muy chula, PHLO, que ya promocionamos al final, ya hicimos un review y al final pues ya os dimos promocodes de esta aplicación, ¿no? Pero ahora está gratis por tiempo limitado y merece la pena estar aquí porque es una aplicación muy sencilla pero a la vez es muy potente. Es PHLO, vamos a meternos en ella, está disponible para iOS y fijaros que es un buscado. Nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos, vamos a poner iPhone por ejemplo y fijaros que para empezar aquí nos aparecen diferentes sugerencias en Google y en Bing pero lo destacado de esta aplicación es que podemos hacer búsquedas en cualquier plataforma incluso podemos añadir diferentes plataformas. A la derecha tenemos todas las plataformas que vienen por defecto podemos buscar esta palabra que hemos buscado, iPhone, podemos buscar en Imágenes, Google Imágenes fijaros que van a aparecer aquí todas las imágenes de Google relacionadas con iPhone fijaros que también podemos buscar en Bing, en Amazon, pues si quisiéramos comprar pues al final un iPhone pues aquí lo tendríamos disponible o cualquier producto que vosotros queráis buscar, ¿vale chicos? bueno, fijaros que podemos buscar en Twitter también la palabra iPhone para ver hashtag para ver gente que tiene el nombre de iPhone en su usuario al final podemos buscar en YouTube por iPhone, podemos buscar en eBay bueno, fijaros que tenemos todos estos buscadores, es algo muy potente si queremos información de algo en concreto y no queremos cerrarnos solamente a Google sino que queremos buscar en muchos más sitios si tenéis una plataforma de búsqueda que os gusta muchísimo la podéis añadir desde aquí fijaros que desde aquí podéis ordenar todas vuestras plataformas y pulsando en más podríais poner el algoritmo de búsqueda de esa página web y el nombre que queráis ponerle y de tal manera pues que vosotros podríais añadir vuestros buscadores favoritos, chicos una aplicación realmente muy potente, ¡continuamos! bueno chicos y chicas vamos a continuar con un videojuego que se llama Second Chain Heroes es un videojuego exquisito realmente que me ha apasionado porque, no sé, es un matazombis pero además es visto desde arriba en perspectiva isométrica y bueno, vamos a verlo un poquito, fijaros que tenemos para empezar dos modos de juego podemos jugar en multiplayer o podemos jugar en single player vamos a jugar en single player para hacer la demostración y ya estamos en la partida chicos, es un videojuego realmente que creo que os va a gustar porque es bastante original, es un matazombis pero visto desde arriba donde nosotros tenemos que manejar en esta ocasión dos personajes fijaros que tocamos en el otro personaje y vamos a ir cambiando de uno a otro y tenemos que mantenerlos a los dos con vida fijaros que en la parte derecha tenemos las habilidades podemos desplazarnos de esta manera o incluso pues en la parte derecha con esta ruedecita vamos a poder utilizar en este caso nuestra motosierra para destruir todos los objetos que nos vayamos encontrando para conseguir puntitos y sobre todo para aniquilar a todos los enemigos venga, vamos a darle a la mano, vamos a abrir la puerta fijaros que aquí nos encontramos a estos enemigos pulsamos en el botoncito del rebolino para aniquilarlos más rápidamente y fijaros que este es el videojuego, tenemos que ir avanzando de esta manera aquí nos encontramos a varios más, vamos a ver si nos podemos aniquilar a todos con esta motosierra, un videojuego súper súper divertido que a mi me ha gustado muchísimo y la verdad es que me parece súper súper al final viciante porque es uno de estos juegos que al final pues cuando empiezas a jugar no puedes parar porque hostia, quieres ver un poquito que es el mapa que te vas a encontrar próximamente las trampas donde vamos a caer las oleadas de enemigos que van a aparecer un videojuego guapísimo que además tenemos mucha variedad porque vamos a poder elegir diferentes armas elegir diferentes ataques conforme vayamos jugando vamos a ir desbloqueando nuevos ataques y armas y fijaros que tenemos la opción de utilizar pues como veis a otra o una maga, de esta manera vamos a poder pegar garrotazos y matar a estas fijaros que se nos están acercando esas especies de sierras móviles y nos van a trincherar entonces tenemos que ir esquivando a todos los enemigos seguir avanzando porque si no lo conseguimos estas sierras nos van a aniquilar como veis aquí vamos a utilizar un arma como esta por ejemplo para destruir a todos los enemigos más fácilmente de verdad un videojuego muy muy guapo chicos continuamos bueno pues vamos a continuar con una aplicación que se llama PDF Suite una aplicación exclusiva para iPhone pero realmente es super chula vamos a meterlos en ella vamos a ver un poquito que opciones tenemos porque fijaros que primero tenemos un web converter nosotros tenemos aquí un navegador web podríamos irnos a cualquier página web y pulsando arriba a la derecha en este cunito que nos encontramos aquí podríamos convertir esta página completa en un PDF en este caso pues la vamos a llamar Google y le damos a convertir y fijaros que ahora tendríamos pues aquí un PDF nuevo que es el de Google que acabamos de crear luego tenemos el escáner algo muy chulo también porque podríamos hacer fotografías a una página de un libro o de lo que sea para convertirla después en un PDF para escanearla al final algo también muy práctico hoy en día para los estudiantes sobre todo luego tenemos el PDF Merge & Split donde nosotros podríamos por ejemplo irnos a cualquier PDF este por ejemplo nosotros podríamos darle a editar podríamos seleccionar las páginas que nosotros quisiéramos y podremos eliminarlas de este PDF o bien crear un PDF 9 vamos a poner IT por ejemplo un PDF nuevo con estas páginas que nosotros hemos seleccionado algo realmente muy chulo fijaros que ha petado más al lado de la aplicación fijaros que aquí podemos importar documentos de esta manera desde las nubes Dropbox, Google Drive o SkyDrive pero además fijaros que nosotros tenemos el Wi-Fi Sharing aquí abajo en este botoncito de aquí simplemente lo pulsamos y lo activamos y podríamos compartir archivos desde nuestro ordenador a nuestro dispositivo a través de Wi-Fi luego tenemos aquí algo muy chulo las notas nosotros aquí pues por ejemplo podríamos escribir cualquier cosa y crear un PDF con esto que hemos escrito y luego aquí en PDF Manager veríamos todos los PDFs que nosotros tenemos metidos en esta aplicación y luego podríamos compartirlos por ejemplo con Telegram o aplicaciones similares aplicaciones que soporten PDF podemos ordenarlos una especie de fiestor de archivos podríamos cambiar el nombre compartir, imprimir, enviar por email realmente una aplicación de PDF para iPhone muy potente bueno ahora para los que necesitáis una aplicación de PDFs pero esta vez exclusiva para iPad vamos a ver un poquito que opciones tenemos con esta que se llama PDF Master 3 una aplicación también muy completita y muy recomendable que hace algo diferente a la anterior pero que se complementa perfectamente si queréis utilizar las dos ¿no? bueno fijaros que tenemos los documentos que nosotros hemos metido en esta aplicación y fijaros que tenemos por aquí el Network nosotros podríamos meter documentos PDF en esta aplicación a través de Dropbox Google Drive Box.net o bien de Wi-Fi Sharing ¿no? algo también muy práctico que para mí es imprescindible en estas aplicaciones para rellenarlas sin tener que conectarlas por cable a nuestro tipo ¿no? y luego fijaros que vamos a abrir este PDF que viene de prueba y fijaros que nos podemos mover por Swipes a derecha, a izquierda podemos ver todo el contenido del PDF y luego si le damos aquí vamos a ver todas las páginas vamos a cerrar fijaros que le damos al botoncito de editar y nosotros podríamos marcar texto que esto no lo hace la otra y esto me parece bastante chulo podríamos tachar podríamos incluso si tocamos donde nosotros hemos escrito darle a borrar fijaros que nosotros podemos poner sellos conforme esta página ya la hemos visto o yo que sé lo que vosotros queráis vale chicos una aplicación realmente muy chula donde nosotros si queremos añadir páginas le damos al más una aplicación de PDF muy completita sobre todo para editar en esta ocasión vuestros PDFs ¡Continuamos! Bueno chicos y chicas vamos a finalizar el tour de hoy espero que os esté gustando si es así os agradeceríamos que nos apoyaréis con vuestro me gusta y si os gusta mucho mucho pues ya lo metéis en favoritos si me lo partís chicos muchísimas gracias vamos a finalizar con un videojuego para iOS y para Android que se llama Dungeon Highway es un videojuego realmente muy simple pero muy adictivo y muy chulo fijaros que tenemos diferentes modos de juego por si el normal no es suficiente para vosotros tenemos dos dificultades extra yo voy a jugar el normal que soy bastante torpón en este tipo de juegos y vamos a ver un poquito que nos encontramos es un juego que funciona por el giroscopio tenemos que ir abatiendo nuestro dispositivo al final pues para ir moviendo este personaje y tenemos que ir esquivando todos los obstáculos lo chulo del juego es que fijaros que nosotros vamos a poder disparar y vamos a aniquilar a los enemigos al final donde nos vayamos encontrando en nuestro camino y tenemos que obviamente ir esquivando las columnas porque si tocamos alguna columna chicos vamos a perecer así que lo interesante es no tocar las columnas e ir esquivando las chicos bueno chicos pues este ha sido el videojuego espero que os haya gustado mucho el tour que os hemos preparado la verdad es que lo hemos hecho con muchísimas ganas y con muchísima ilusión la verdad es que son las mejores aplicaciones que hemos encontrado por lo menos para el día de hoy así que espero que podáis llegar a todas estas geniales ofertas bueno chicos aquí me despido un cordial saludo a todos y hasta pronto chao chau 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 chau